¿Sabes qué es el síndrome de los insultos irrefrenables? Aquí te lo platico. Algunas veces sucede que de manera repentina una persona que pase por el lado de otra con la que son totalmente desconocidas, la insulta en una especie de impulso que pareciera que no puede controlarse. A menudo estas situaciones son el ejemplo de los síntomas que caracterizan al síndrome de los insultos irrefrenables o también llamado síndrome de Tourette. Generalmente una situación como la recién especificada refiere, es un ejemplo típico de los llamados síntomas complejos socialmente inapropiados no obscenos, que son los principales del síndrome de Tourette. Los síntomas típicos de este tipo de síndromes tan populares en la actualidad son la realización de acciones socialmente reprobables, el hacer comentarios inadecuados en lo social insultará a otras personas. Si bien la mayoría de los síntomas que presentan estos síntomas son de carácter no obsceno, también están los de carácter obsceno, que son poco frecuentes. Un ejemplo de este tipo de síntomas es el coprolalia, que es la tendencia a utilizar un lenguaje obsceno de manera descontrolada y a decir palabras reprobables en lo social. También es el caso de la copropraxia, que es el impulso desmedido a realizar gestos groseros socialmente reprobables e inadecuados en el ámbito social. Amigos de Plano Informativo, ¿alguno de ustedes sufre de este síndrome? Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com que visiten por supuesto nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este nuestro canal de YouTube.